...de agradecimiento como hicieron aquel entonces también. Pueblo de Salamanca, viajeros y foráneos venidos de todos los rincones del reino de España, Castilla y León, Granada, Navarra y Aragón, así como de todos los países gobernados por mi padre, el emperador Carlos I, Nápoles, Sicilia, Módena, Guastalla, Milán, Flandes, Borgoña y Alemania. En nombre también de nuestro país hermano, Portugal. Y en nombre de mi padre, el emperador, y mi esposa, María Manuela de Portugal, quiero agradeceros los festejos que se han organizado aquí, en la muy noble y hermosa ciudad de Salamanca, en honor a nuestra boda. Confiamos en que esta unión real sirva para reforzar las uniones de las gentes de España y Portugal, Hispanoamérica y sus Indias, África, Asia y Europa. ¡Viva! ¡Viva Portugal! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Y viva Hispanoamérica! ¡Viva! Pueblo de Salamanca, foráneos y viajeros, venidos de todos los rincones del reino de España y de mi país hermano, Portugal. Gracias a todos los universitarios venidos de toda España, África, América y Europa, que vivís en la muy noble y sapientísima ciudad de Salamanca. En nombre de mi país, Portugal, y de mi esposo, Príncipe Felipe, estoy muy agradecida por los festejos organizados en la unión de nuestra boda. En esta cuarta edición del Siglo de Oro, espero que disfrutéis de las jornadas gastronómicas y del Festival de Teatro Clásico en honor a nuestra boda. Confiamos en que dicha boda real sirva para unir los pueblos y las gentes de España y de Portugal y también para unir las gentes de Hispanoamérica y de sus Indias, Asia, África y Europa. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Portugal! ¡Viva! ¡Viva Hispanoamérica! ¡Viva! ¡Muito obrigado! ¡Un aplauso a los novios! ¡Un aplauso! Bueno, en este momento la corte se despide. Salimos ya en procesión hacia el puento romano y la iglesia de la Raval. ¡Salimos!